Ah, que estaba visualizando y no grabando Genial, si llego a hacer PB Vaya gracia que me haría Genial, si llego a hacer PB Genial, si llego a hacer PB Genial, si llego a hacer PB Ah, venga Había un murciélago, tío Que lo salvó Qué putada, chaval Buen delay en el split, sí, señor Así me gusta Gracias 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 Que cabrón Gracias 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 Siempre hago igual, tío Siempre hago igual Salte muy pronto Early jumps No puedo hacer esas fronterías, tío No puedo hacer esas fronterías 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 Tengo que levantarme para matar a las larvas. casi me olvidé. Tengo que levantarse la cabeza secundaria. Tengo que levantarme. Creen que levantar las larvas. La mano se va a pegar el pedicle. Lecce de la mesa secundaria. Tengo una cabeza secundaria con prendeo. Pididididididididididid. uh close one really close one close one really close one pop ring ring Mierda, soy gilipollas tío, soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilipollas, I'm idiot, that was stupid, okay, take that. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Okay. 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 Oh, mierda tío. Con calma. Okay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿I didn't miss time on Tutu? Weird. Maybe I took a... More than one, maybe two deaths. Oh no, I just screwed up on turtle section. I remember now. A fucking RNG. Oh, yeah, I almost killed that one. Oh, you again. You tried, eh? Oh, yeah. 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 Oh wow, I didn't expect him to come up. I wasn't expecting him to go down as he always does, my mistake. Oh wow, oh wow, I can't, I can't, I can't take that, I just can't take that. Oh, okay. Ipagnik, ADRNG. Oh, really 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 close. Oh, I think I couldn't do anything about it. Oh my god, oh man, please. Please, please that spawn, oh my god. They spawn in the same spot, the other went off screen. Oh my god. That's awful, oh my god, that's awful. Oh my god. Oh my god, you're being lame. Fuck you, Aum. You're being lame, dude. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah, 33 segundos, fuck. 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 O sea, en general... En general, bien, más o menos. Bueno, a ver. Se pueden salvar un par de segundos en el primer split. El segundo lo hice bien. Aunque aún puedo recuperar un poco más. Porque tomé la muerte de seguridad. Porque tomé la muerte de seguridad. Luego, en la stage 4 me salió bien. En la stage 5 perdí algo de tiempo, no me acuerdo en qué, pero bueno. Creo que morí. Creo que morí en alguna parte, no sé. Me mató Belzebú, creo, algo así. Luego... 2-1 bien. 2-1 bien, más o menos. 2-1 bien. Ah... Cerberus bien. Gosutus vinilán bien. O sea... La 2-3 bien. Me salieron los skips. Llegué con armadura dorada y todo el jefe. Lo que pasa es que me la quitó, pero bueno. O me jodió en 2-4. Me jodió un poquito, la verdad. Me jodió un poco porque me mató unas dos veces. Y perdí ahí mucho. Perdí ahí 30 y pico segundos. Luego Belzebú bien. No fue un one cycle, pero bueno. Y luego Lucifer bien. De hecho Lucifer gane 6 segundos. Pero se puede bajar más lo de Lucifer, ¿no? Sí. Porque Lucifer como mucho me llevaba 20 segundos, así. Y bueno, suma de los mejores elementos. 18-02. Bien. Lo ideal es que mi tiempo, que es 20-57, y la suma de los mejores elementos están parejos, ¿no? Eso significa que eres más o menos constante. Pero bueno, a ver. En estas cosas nunca te sale al 100% igual. Pero bueno, hasta que llevo más experiencia. No. Pero bueno, bien, bien. Bien. Ya es un tiempo... Estoy cerca del sub-20, tío. Cerca del sub-20. Le he quitado dos minutos de golpe. Me sorprendió lo bien que me salió 2-3, tío. La verdad. Me salió tan bien que aun teniendo un buen PB, con todos los skips, volví a repetir todos los skips, tío. Y con armadura dorada y todo. La puta es que me la quito, el hijo de puta. Pero bueno. O sea, eso igual me costó, no sé, 2-3 segundos más, la verdad. Quizás más. Pero bueno, ahí queda.